Y nos vamos recorriendo el Perú con Humberto Rojas y arriba San Marcos Similar a todos los días, similar a todos los días Hace mi vida que llevo, hace mi vida que llevo Hay días lo paso triste, hay días lo paso triste Y hay días de descontento, y hay días de descontento Así como el tiempo es triste, así como el tiempo es triste Cuando se viene nublar, cuando se viene nublar Así mismo yo sería, así mismo yo sería Si es que tú me dejas de amar, si es que tú me dejas de amar Y la gente de Radio Huracán Jesús Gamboa Santos Arroyo Juana Medina Normita Arroyo Cuando hay humos brillantes son, cuando hay humos brillantes son Resplandece todo el mundo, resplandece todo el mundo Y así mi alma respondece, y así mi alma respondece Con tu amor, con tu cariño, y el estar junto a tu lado Por eso, flaquita mía, ya no me hagas más sufrir Las penas que por ti siento, no las puedo resistir Por eso, flaquita mía, ya no me hagas más sufrir Las penas que por ti siento, no las puedo resistir Buena Antonio Paredes, y Miriam Sánchez Y sin llorar Por eso, flaquita mía, ya no me hagas más sufrir Las penas que por ti siento, no las puedo resistir Por eso, flaquita mía, ya no me hagas más sufrir Las penas que por ti siento, no las puedo resistir José Geina Medina Arriba San Marcos Vamos Jaime Rojas Presentación Flores Por Malet Andero Carrera Pedro Durán Vicente Hedan Nicolás Paz Siempre arriba Agrupación Venecia Lucro Pedro Com儀 dil